¡Gracias! ¡Gracias! Que siempre cumple la verdad de la salvación Cristo en los cielos prepara un hogar ¡Qué felicidad! Allá en los cielos gran dicha tendré Por mi Señor Las promesas del Señor Grandes fieles todas son Que siempre cumple la verdad de la salvación Que siempre cumple la verdad de la salvación En el cielo y en la tierra habrá señales Nos torben, nos torben, nos torben Alzad vuestra mirada hacia el cielo Porque vuestra redención se acerca La Biblia nos dice que el tiempo es cumplido Y que pronto Jesús a la tierra vendrá A buscar a tu iglesia Que me ha prometido En el cielo 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 Y que siempre cumple la verdad de la salvación Y que siempre cumple la verdad de la salvación No esturbe Terremotos los lugares de la tierra Es que vuestra redención se acerca La Biblia nos dice que el tiempo es cumplido Y que pronto Jesús a la tierra vendrá A buscar a su iglesia que le ha prometido En el cielo morada Eterna 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 Recuerdo con voz el momento Cuando me salvaste Señor Que hablaste con íntimo acento Yo quiero prediques mi amor Desde hoy te consagro mi vida La quieres usar mi Señor El vivir El morir Predicando Para mí No habrá dicha mejor Mi vida Sin ti Fue miseria Angustia Pecado Y dolor Tu amor Me salvó Que muriera Sin тебя Sin ti Hubo Sin ti Sin ti Leften Sem chick La quieres usar, mi Señor, el vivir o el morir, predicando. Para mí no habrá dicha mejor, para mí no habrá dicha mejor. La vida es como el barco que navega en las noches, abriéndose paso por las olas del mar. Y guiándonos, Cristo, por escollo sin niebla, podemos sin miedo al cielo avanzar. Con Cristo altivo navegamos seguro, confiando en su gracia. Y aunque los vientos destrocen las velas, no habrá dicha mejor, para mí no habrá dicha mejor. Y en las tinieblas y noches oscuras, nos guía una luz, con su gran resplandor. Y a bordo del buque, se acortan las horas, Sintiendo de cerca al buen Salvador. Con Cristo altivo navegamos seguro, confiando en su gracia. En las tinieblas y noches oscuras, Él nos guiará. Y aunque los vientos destrocen las velas, la débil marquilla nos oscuras, la débil marquilla nos oscuras. El Espíritu Santo se está derramando por toda la tierra. Bendiciones del cielo pueden hoy contemplarse, toda lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, y cantan y lloran. Y una pieza del cielo es la que ahora vemos como el día, glorioso del pentecostés. Si nosotros pedimos la opción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas de gozo y de paz. Nuevos dones tendremos, en gloria estaremos, cantando aleluya. cantando aleluya. Sanarán los enfermos al poner de las manos, porque Cristo es el mismo, ayer y hasta el fin. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los cielos, los mares, los ríos, los montes. Se oirán esas nuevas, por toda la tierra, que Cristo ha venido. cantando aleluya. ¡Qué glorioso ese día! Cuando Cristo descienda pues a todos, su pueblo se lo llevará. ¡Qué glorioso ese día! Cuando Cristo descienda pues a todos, su pueblo se lo llevará. ¡Qué triste condición! ¡Qué triste condición! ¡De los que han conocido! ¡La palabra de Dios! ¡Luego al mundo se ha venido! ¡Señora, ¿a quién iremos? Solo en ti hay vida eterna. En ti solo hay poder. En tu palabra santa, es como un martillo que quebranta la piedra. Espada de dos hilos, y hasta el alma penetra. No tardes en venir. No tardes en venir. El Señor hoy te llama. Quiero morar en ti. Quiero morar en ti. Entregarle tu alma. Señor, ¿a quién iremos? Solo en ti hay vida eterna. En ti solo hay poder. En ti solo hay poder. En tu palabra santa. En tu palabra santa. Es como un martillo que quebranta la piedra. Espada de dos hilos, espada de dos hilos, que hasta el alma penetra. Espada de dos hilos, que hasta el alma penetra. En tu palabra santa. En tu palabra santa. En tu palabra santa. ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué grande es su amor! Yo andaba perdido, él vino y me ayudó, con sus piernas manos, él me acarició, me tomó en sus brazos, ahí me arrulló. ¡Qué dulces caricias son las de mi Dios! Caricias que nunca olvidaré yo. Su voz me asegura, conmigo él está. Estar para siempre, por la eternidad. Triste y agustiado, me encontraba yo. No hallaba consuelo para mi dolor. Un día en el camino, Cristo me encontró. Me tomó en sus brazos, ahí me arrulló. ¡Qué dulces caricias son las de mi Dios! ¡Qué dulces caricias que nunca olvidaré yo. Su voz me asegura, conmigo él está. Estar para siempre, por la eternidad. 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 sin saber que el Señor allá a mi lado estaba y me vigilaba el buen salvador. Sentí que una mano luego me tocó y una voz muy dulce del cielo me habló. Me dijo no temas que yo estoy contigo sigue mi camino y hallarás salvación. Hoy me siento libre y salvo por él divino Jesús que grande poder el don que me has dado me hace sentir sentirme a tu lado y junto a ti vivir. Y llorando, llorando las horas pasaban gritaba y clamaba con desesperación sin saber que el Señor allá a mi lado estaba y me vigilaba el buen salvador. ¡Gracias! 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 10-14-2013! ¡Gracias! De Cristo es la voz que yo he escuchado Del Espíritu Consolado Él me ha dicho, mira a mi costado, derramando su sangre por ti Vence y se me fiel hasta la muerte, sigue, sigue, sigue en pos de mí Luego estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Luego estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Meditado Pueblos Todos Meditado Mundo Entero Del polvo fuiste formado, al polvo serás tornado, así dice el Creador Más el que espera en Jesús, en memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos al cielo Como la hierba del campo Que florece en la mañana Más cuando llega la tarde, su belleza se marchita Y pronto desaparece Más el que espera en Jesús, en memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos al cielo Y un himno nuevo entonaremos Y un himno nuevo entonaremos Ante el trono del supremo Rey El Señor él mismo nos guiará ¡Oh, qué hermoso todo ahí será! ¡Oh, qué hermoso todo ahí será! Más en la vida eterna ¡Oh, qué hermoso todo ahí será! ¡Oh, qué hermoso todo ahí será! ¡Oh, qué hermoso todo ahí, seguro! Pobre mujer, llena de fe, lo miró la multitud, fue y le tocó. Más tuco a la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús, virtud salve a ver que ella salió. Más tuco a la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús, virtud salve a ver que ella salió. ¿Quién fue quien me tocó? dijo Jesús. La multitud te oprime, buen Señor, pero al tocar de mí salió virtud. Virtud es poder para sanar. Más tuco a la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús, virtud salve a ver que ella salió. Y si le tocas tú, sanas también.